Roca soy, soy planeta, jodida bomba nuclear Impasible ante el dios de la locura y la alegría Ya no sé ni cuántas vueltas voy a dar, lo he visto todo más No hay nada que no leí, en el último latido Porno en un tsunami, sí, y una flor en la ventana El feo se ríe de los demás, como un pájaro en silencio Hay más sangre en el portal, el motor lo ha generado Oh yeah, oh yeah, hay más sangre en el portal Lavo, limpio, voy a andar hasta llegar al mar Ya lo sabía ya, mis huesos y mi piel Actores de una foto y flash, mueven viento en el papel Un martillo en la ventana, un cuchillo en el salón Turbinas en la oscuridad, hay más sangre en el portal El motor lo ha generado Oh yeah, oh yeah, hay más sangre en el portal Lavo, limpio, voy a andar hasta llegar al mar Lavo, limpio, voy a andar hasta llegar al mar Lavo, limpio, voy a andar hasta llegar al mar Lavo, limpio, voy a andar hasta llegar al mar Lavo, limpio, voy a andar hasta llegar al mar Lavo, limpio, voy a andar al mar En un lugar cualquiera Llámale camonal La peña no se torta igual que Gran Guayomín Pero aquí abajo cerca La ciudad de la luz Se sigue pudiendo la juventud No se puede negar Que la vida es así Falta algún control a quien nos quiere controlar Y ahora ya toca dar El futuro está triste por ti Cuando el pueblo dice Esto ha llegado aquí Sobran las fuerzas No hace falta fe Luchando para conseguir No ser fichas de parches Dice el pueblo Esto ya llegó hasta aquí Es un puto test Que se responde por imposiciones Hay periódicos, hay radios, mucha televisión Nos cesan de conspirar Nuestras vidas en el centro del mercado Solo tratan de vendernos Absurda realidad Llegar al primer lugar Y a las nueve Y a las nueve Dos locos por ti Cuando el pueblo dice Esto ha llegado aquí Sobran las fuerzas No hace falta Luchando para conseguir No ser fichas de parches Dice el pueblo Esto ya llegó hasta aquí Un cartel Dice adiós A la fragancia Es la cruda maldición El infierno no es peor Ni las llamas ni el dolor Las cámaras que lo ven Ahí lo tienen Ahí lo pueden ver Cuando el pueblo dice Esto ha llegado aquí Sobran las fuerzas No hace falta Ver Luchando para conseguir No ser fichas de parches Dice el pueblo Esto ya llegó hasta aquí Oscuro marginado Estado de hibernación No perdió aquel día Por sacar una canción Pero finalmente Hay alguien que cree en ti No es antisocial Aburrido quizá Ven a moda Absurda El pepide pasar Pero finalmente Hay alguien que cree en ti Caminando en confianza Por ahí Y no hay Llamada Alguna que compre su vida Confesar o tragar Dice dónde y cómo Cambiar de opinión Me la suda Primo su jodida religión Pero finalmente Hay alguien que cree en ti Buscando las respuestas Que suele buscar Debes ser responsable Cuando vas a actuar Pero finalmente Hay alguien que cree en ti Y ahora se propone Proseguir Y allí encontrará El equipaje Que haya olvidado Y que no quiso llevar Venga va Venga va No puedes llegar No le puedes parar Por buscar caminos A la libertad Porque finalmente Hay alguien que cree en ti Listo pa' salir Se dirige al lugar Un destino Una meta Eso le da igual Porque finalmente Hay alguien que cree en ti Caminando en confianza Por ahí Y se siente Primer día de primavera Después de un invierno Sin fin Y al final Hay alguien que cree en ti Te escupen desde niño La buena educación Enzanzan los valores De honradez y de trabajo Dicen que la política Es sacrificio Es ilusión Buscar el bien común Y la felicidad Y cuando abres los ojos Solo encuentras ambición Falta de escrúpulos Pillaje Mentira y corrupción No dudan en usar la fuerza Si hay contestación Y el mundo cree Que siempre será igual Pero tú eres el poder Eres la imaginación Solo falta unidad Y una justa dirección Y hacerles pagar su traición Y hacerles pagar su traición Sálvame Sálvame Y juzgando en mi corrupción Todo se sabe Todo se sabe ya Todo se sabe ya Seguro que yo Y mandando en mi corrupción Y mandando en mi corrupción Y mandando en mi corrupción Todo se sabe ya Todo se sabe ya Y en mi camino Y en mi camino Y en mi corrupción Y en mi corrupción Y en mi corrupción Todo se sabe ya Y en mi corrupción Y en mi corrupción Tu religioso que te crees ser un profeta, tus profecías son tan grandes que ni te oyes Tu religiosa enamorada con pasión de Dios, calma el dolor y no me quitas la tentación Hombre de ciencias con todas tus precisiones, ha progresado el mundo y no hay otras opciones Tu poderoso tienes todo para darnos, pero está claro tu riqueza es de quitarnos Y yo quiero conquistar el mundo, dar a esos bobos una nueva religión Acabar con la pobreza, corrupción y explotación, con igualdad de condiciones Y decidiendo libertad, sin mentiras no más por favor El diplomático con sus aspiraciones, no ve a los niños llorando en los callejones Y aquel soldado es un moral de lo correcto, que mata por honor, que mata por dinero Y yo quiero conquistar el mundo, dar a esos bobos una nueva religión Acabar con la pobreza, corrupción y explotación, con igualdad de condiciones Si que yo quiero conquistar el mundo, quitar a los culpables y nadie muera de hambre Desinfectar el globo, el aire, la tierra y el mar Viviremos más felices por favor Si yo quiero conquistar el mundo, yo quiero conquistar el mundo Yo quiero conquistar el mundo Yo quiero conquistar el mundo La cosecha recogió, se fue rico por la ley Los colegios retratados con el nuevo rey Corrupciones por noquier, ni con jueces como Ruth Siempre vamos a perder, como no te muevas tú No cambia esto hace mil Indignado estoy aquí Miremos al futuro Sin miedo al de venir Menos teorías y muchas más acciones Si necesitamos un cambio de ideas No os asustéis que seguro vendrá algo mejor Necesitamos ya un cambio de ideas Cambio de ideas, cambio de ideas Lo que exigimos ya es un cambio de ideas Un balizón que deja mal El corazón contiene el ansia de un ataque más En la noche vigilado y acechado en la calle De su violencia te gusta caro Sin bienestar, me siento yo Muchos cabrones por todas partes Observando los desafios y la gente Idolatrando los que luego te apuñalan Ahora corre que te pillan El banco está en mi puerta hoy Se me agotó la prestación Pero a ellos les da igual Porque hipoteca tengo Oye, el tribunal Ha probado ya A diez tesijijas, todo para entrar No señor juez, no soy un criminal Es así, no son cosas ficticias En la calle, en largas colas Toma turno y a la espera Yo respiro y el trabajo se despide Una vez más Ahora pienso en un revólver Un asalto en cualquier parte Y comida esta noche En la mesa no nos falte La boli está en mi puerta hoy Solo robe para comer Me mira sin hablar Y ahora me llevan preso Pienso, algo falla en esta suciedad Pocos tienen mucho y muchos la necesidad A los primeros se les puede indultar Es así, no son cosas ficticias La tele, el fútbol y poco más Te hacen creer que es bienestar Mientras tanto piensa Vuelve a pensar Y dime si ahora te parece real Es así, no son cosas ficticias Padre si me escuchas Te he decepcionado Maldigo el día que te perdí Y la tristeza que hay en mí Como quisiera que estuvieras aquí Aunque la paz no tenga espacio En este lugar Esto es tan solo una apuesta Que nadie ganó Entre padre e hijo por amor Quiero respuestas Ante tan gratuito o mal Razones pa' entender Por qué de tanta miseria Ojalá fuéramos Ojalá fuéramos todas Gente más legal Yo sí me lo imagino Allí no habrá Si allí no habrá Y allí no habrá No, no, no más Cuando todas las armas Dejen de matar O cuando todos los reinos Dejen de estar Cuando todos esos dioses No te quieran salvar Yo sí me lo imagino Allí no habrá Si allí no habrá Y allí no habrá ¡Dolor no más! ¡A ti no habrá dolor, si a ti no habrá dolor y allí no habrá dolor no más! ¡A ti no habrá dolor, si a ti no habrá dolor! Es increíble la forma que tienes de mirar, como una bandera pisa en la calle de la ciudad. No necesito las cosas que tú me das, simbolizado en un código de barras de identificación. Porque es el siglo XXI y soy un chico digital, tengo tantos juguetes que no hay tiempo pa' jugar. Mi padre es un chupi gilipollas y mi madre tomaba ni un y ninguno me ha sacado a pasear. ¡Esta vida es un misterio! ¡Es tan terrible la era de la información! ¡Más consumismo, más ignorancia y manipulación! Porque es el siglo XXI y soy un chico digital, tengo tantos juguetes que no hay tiempo pa' jugar. Mi padre es un chupi gilipollas y mi madre tomaba ni un y ninguno me ha sacado a pasear. Esta vida es un misterio, colección o amigos, en soledad sin ver que los ceros y unos ya sustituyen a tu sangre y tus neuronas, convirtiéndose en la verdadera realidad. ¿Por qué es el siglo XXI y soy un chico digital, tengo tantos juguetes que no hay tiempo pa' jugar? Mi padre es un chupi gilipollas y mi madre tomaba ni un y ninguno me ha sacado. Siglo XXI y soy un chico digital, tengo tantos juguetes que no hay tiempo pa' jugar. Mi padre es un chupi gilipollas y mi madre tomaba ni un y ninguno me ha sacado a pasear. Esta vida es un misterio. Imaginándome a mi padre trabajando su jornada en los tiempos de la una grande y libre España y mi madre esperándolo con el cuchero injusto para comer. Eran héroes subterráneos, casi esclavos, sin armas, semilla de alquitrán, explotados del mundo. Maldigo en voz alta porque es sentimiento. Y dime, ¿puedes imaginar por un segundo que yo no haga o diga lo que quieras tú? No estoy muy acostumbrado a dar un lugar por mí. ¡Te males tú! Estuve cerca de la orilla conociendo el mal y mi ángel diablo y yo va y me presenta a la muerte. Pero no era el momento ni el motivo pa' pedir perdón. Ahora todos talaos, muy enredaos, secretos de circo romano, una tumba en un tren sin fin. Y dime, ¿puedes imaginar por un segundo que yo no haga o diga lo que quieras tú? No estoy muy acostumbrado a dar un hurra por mí. ¡Te males tú! Antes soñaba con una vida tranquila y coseital, mi amada me trataba como un loco. Y en la radio va sonando el ritmo de un funeral, cada vez gritando su tragedia. ¡El respeto ya no existe! Y dime, ¿puedes imaginar por un segundo que yo no haga o diga lo que quieras tú? No estoy muy acostumbrado a dar un hurra por mí. Oye, no hay sensibilidad, respetabilidad, cuanta incredulidad e irascivilidad. Me gusta lo que hago y doy un hurra por mí. ¡Te jodas tú! Me voy a pasear. Trata cena, cambiaré de personalidad. Me encima no os voy a usar. ¿Y quién los tienes tú pa' decirme qué elegir? Si no sabes hacer ni con un palo de ahí. Tu armario es un desastre, tu jardín, un basurero. No tienes grandes ideas y no quieres ni pensar. Yo me voy a pasear. Trata cena, cambiaré de personalidad. Mente y manos voy a usar. Yo me voy a otro lugar. ¿Qué es el margen del poder? Voy a buscar ese imperio sin hipotecas ni alquiler. Porque yo no necesito vivir en tu zoo. Ni siquiera tus mascotas más queridas comen bien. Podría la despensa cucarachas por dos lados. ¿Y tú quieres que me muera en esta mierda peluca? ¡Me voy de esta ciudad! Transparencia, como cosa normal. Llámame amenaza, llámame antisocial. Llámame perezoso, loco, sucio y ruin. Llámame imaginado, llámame monstruosidad. Yo me voy a pasear. No hay nada que pueda hacer. Porque yo no quiero ser como tú. Me voy a pasear. Me voy a pasear. Me voy de esta ciudad. Me voy de esta ciudad. Me voy de este lugar. Me voy de este lugar. Me voy a pasear. Me voy a esta ciudad. Me voy a pasear. Me voy a pasear. Yo no quiero ser internacionalista. Bendita raza es mi nacionalidad. Fiembros electos de una secta populista. Dame pasta y te doy piedad. Pero hay cosas que parecen estirarse y nos arrastran al final. Es que el poder, esa gran presencia, no se va sin cesar. Jesús vive ahora en Europa, en la calle puede estar. Jesús vive ahora en Europa, presidente, él te ayudará. Yo lo siento por aquellos del planeta, que a esta Europa no pueden entrar. Vengan los turistas a copiar nuestra moralidad. Que nos visiten y que no se queden. Solo pocos ganan algo de prosperidad, caminando en confianza. Cuando muera, tengo donde caer. El cementerio está justo aquí. Jesús vive ahora en Europa, reforzándonos la fe. Jesús vive ahora en Europa, todos abrumados otra vez. Campesinos sin fusil, el ejército cortó. Millones de expresiones, hambre reflejada. El hombre y su poder, combustible de su clan. Motivo, su conciencia, forma a cabo. Las predicadas en la tele, pasan sin veridad. Las frases son el grito por ordenador. En la bomba nuclear, los niños y mamados. Ahora tengo miedo, me tienen poseído. Jesús vive ahora en Europa, en la calle puede estar. Jesús vive ahora en Europa, presidente, él te ayudará. Jesús vive ahora en Europa, reforzándonos la fe. Jesús vive ahora en Europa, todos abrumados otra vez. Jesús vive ahora en Europa, todos abrumados otra vez. ¡Una Europa! ¡Bajo Dios! 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 Cuando la mente se te oxida y tu cabeza va tornándose gris Las utopías, la distancia y el esfuerzo tienden a dormir Los inescrúpulos de nuevos aprovechan pa' ganar mucho más Muchas más cosas que no sabes dónde hostias van a acabar Ya es la hora de agarrar el timón y de decidir qué dirección vamos a tomar entre dos Y si no nos cojamos ni nos manchamos las manos, ¿qué podremos hacer? Puedes usar el tiempo en montar tu banda de rock and roll Disfrutar los sentimientos y luchando por un mundo mejor Los poderosos se preocupan de tener todo bajo su control Inoculándote el mismo y la vergüenza te hacen el perdedor Ya es la hora de agarrar el timón y de decidir qué dirección vamos a tomar entre dos Y si no nos cojamos ni nos manchamos las manos, ¿qué podremos hacer? ¡Gracias! 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 Es muy difícil despojarles del botín y repartirlo mejor Pero si nos intentábamos hacer carne pa' su puto asador Seguiremos con el hambre, la injusticia y con la enfermedad Y el planeta será siempre una pocilga donde nunca habrá par Ya es la hora de agarrar el timón y de decidir qué dirección vamos a tomar entre dos Y si no nos mojamos ni nos manchamos las manos, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podremos hacer? ¡Vamos! Hay un sitio donde todo es felicidad, el lugar más bello del mundo mundial Todo es de caramelo, golosinas, chuches hay para niñas inocentes y para niños traviesos Yo también deseo ir allí, pero aún no encontré el camino Te ofrezco lo mejor de las suertes, mi amor Escríbeme una carta, sabes dónde vivo Perdemos el tiempo en los que uso pelear Sorpresas para todos, pero solo porque tú Has pintado de odio el mundo Y ahora No tengo el agua a las para limpiar las manchas Y no lo olvido Hay un lugar donde cualquiera tiene una razón Aunque decida la contraria llevar La admisión no requiere calificación Es donde todos vamos, es donde el mundo está Así que por favor no nos impacientemos Si en la cola hay que esperar Cuando llegue tu turno no tendrás opinión La vida eterna tiene mucha larga duración Perdemos el tiempo en mosquioso pelear Sorpresas para todos, pero solo porque tú Has pintado de odio el mundo Y ahora No tengo el agua a las para limpiar las manchas Y no lo olvido No tengo el agua a las para limpiar las manchas ¡Ay! ¿Qué puedo decir? ¡Ay! ¿Qué debo hacer yo? Todas mis neuronas están funcionando Y sigo siendo un cíborg como tú Si yo conociese mi fin Un planeta sólo para mí Aquí está el problema Yo no viviré siempre Y tengo justo el tiempo para ti Puedo ser traidor evolutivo Puedo ser efectivo sistema Puedo ser venganza sinvergüenza Puedo ser patético ejemplo de la miseria general Cuando miro hacia atrás Para ver hacia dónde voy Aquí mi existencia no está garantizada Si asumo mi triste final Puedo ser efectivo de la miseria general El momento del poder del descifarro Es la deplorable diferencia entre tú y yo El legado que deja la humanidad Humo plástico y basura nuclear Humo plástico y basura nuclear ¿Qué nos pasa? Los humanos nos hemos vuelto locos El encima del progreso El encima del progreso nos va matando poco a poco Una parte por trillón No lo acepto Una parte por billón No lo acepto Una parte por millón No lo acepto No acepto que decida en cuánta mierda soy capaz de tragar No es posible excusar No es posible excusar a lo pasado Hambre y dolor es lo que tú ya has heredado Muerta en la capa de ozono Los pavos a freír Así que dile adiós a tu culo Y disponte a morir Una parte por trillón No lo acepto Una parte por billón No lo acepto Una parte por millón 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 Si lo hago diariamente yo me canto esta canción Mentiras a mi alrededor son cada vez mayores La risa falsa, el miedo, el cambio y la inmovilidad Ese extraño juego visceral que siempre sabe mal Ese estrés por el amor, estrés por el dolor Tiene ansiedad la sensación que se te escapa todo Ese estrés nos jode, pero es el primer motor La sociedad en extinción, estrésate y quejate después El nuevo ritmo es el reloj, ya es hora de salir La vida es un simple correr si no quieres también Métete la quinta, enchufa y tómate el café Mañana te redime saber si eres diferente Es el estrés por el amor, estrés por el dolor Te da ansiedad la sensación que se te escapa todo Es el estrés no jode, pero es el primer motor La sociedad en extinción, estrésate y quejate después Vamos a curarnos todos, remando en la dirección Y a toda costa acumular Y ojalá tengamos, y ojalá tengamos más Y si no hacemos nunca nada lo mismo será Si no buscamos la verdad lo mismo será Si no luchamos por lo justo lo mismo será La pluma del poeta está nerviosa Y es el estrés por el amor, estrés por el dolor Te da ansiedad la sensación que se te escapa todo Es el estrés no jode, pero es el primer motor La sociedad en extinción, estrésate De pronto allí se me ocurrió Potente dosis me realizó Salí a la calle a pasear Y esto me hizo pensar No soy yo el que dice sí A todo lo que me concierne a mí Conciencia en grupo, sin acotar Y se consiga respirar aquí Esa dosis para ser todos humanos Y es que somos pocos lo que nos sentimos así No vamos bien No va bien No muy bien No vamos bien Ahora pienso en nuestra sociedad Qué gran esfuerzo pone no mirar Despiertos y listos para actuar Si no solo hacemos que andar pa' atrás Solamente es un mensaje para ti Ten valor Y este cambio aún lo puedes conseguir Quizás la salvación no esté tan lejos ya de aquí Si no reaccionas está claro que lo sufrirás ¡Venga! No vamos bien No va bien No muy bien No vamos bien No vamos bien No va bien No muy bien No vamos bien Pisa en lo falmando Apaga el televisor Y deja que perturbe tu mente El viejo señor López pasó Y por aquí Me ha dicho que está harto Y que ha decidido huir Mirando en sus ojos El pánico vi Le pregunté y se encogió de hombros Escucha y oye bien lo que te voy a decir Ha llegado el momento en el que uno debe huir Voy a huir Lo decido yo Te juro que nadie cambiará mi decisión Sé que me llevará algún tiempo quemar Todos los puentes que vaya dejando atrás Temblando de frío al tiempo lo volví a ver Me dijo que aún lo estaba intentando Me hablo del mal tiempo y viejas deudas que cumplir Pero te aseguro que mañana voy a huir Voy a huir Y seré feliz Y yo te aseguro que nadie lo va a impedir Me tomaré mi tiempo para disfrutar Quemando los puentes que iré dejando atrás Voy a huir Voy a huir Y seré feliz Y yo te aseguro que nadie lo va a impedir Nos tienen engañados Nos ocultan la verdad Vivimos en el centro Esto tiene que acabar Seguro están pensando en ti Y solo se dirigen a ti Se abrieron las turnas Solo quieren su poder Mira a tu alrededor Corremos por lo que Seguro están pensando en ti Y solo te quieren dirigir Todo el mundo sabe que es mejor para ti Todo el mundo sabe que es mejor para ti Todo el mundo sabe que es mejor para ti Todo el mundo sabe que es mejor para ti Todo el mundo sabe que es mejor para ti Corre y no temas mirar atrás Para, espera y comienza a pensar El final ya está aquí, el sucio aire, el cielo gris Te cuesta comprender que lo que respiras son las cenizas del ayer ¿Ves? Te convences, no está tan mal Mejor sí, lo bueno es fácil de recordar Inútil esperar, no habrá otra oportunidad No intentes comprender, tan solo dile adiós a los dulces sueños del ayer El ayer Los días felices, el ayer ¿En qué sueñas jugar? El ayer Todo se ha perdido El ayer Futuro ya no habrá Corre y no temas mirar atrás Para Espera y comienza a pensar El final ya está aquí, el sucio aire, el cielo gris Te cuesta comprender que lo que respiras son las cenizas del ayer Del ayer Del ayer Del ayer Siembra cultura para que crezca ahora maldad Y todo es inarmónico, todo es inarmónico La conciencia no está sola y no la podemos cambiar Y estamos todos controlaos, todos, todos controlaos Esas dudas que nos planteamos son testigos No puedes hacer nada No hay vestigio de un principio sin vista a un final Cuando todo se termine todo se reemplazará Tiempos duros como rocas tampoco ellos podrán Explique por qué de escapar, diga por qué de escapar Historia y futuro como de curiosidad por eso estamos Es rutina día de hoy, es rutina día de hoy Esas dudas que nos planteamos son testigos No puedes hacer nada No hay vestigio de un principio sin vista a un final Cuando todo se termine todo se reemplazará Ese vino a conquistar por un día podrías ser rey Pero todo sucumbe y también os pudriréis Ni recuerdos ni poder ni herencias ni penséis No hay control Usted no nos controla No hay control Usted no nos ordena No hay control 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 Por donde quiera que mire Te veo acurrucado a alguien En su refugio Un privilegio para los que son Sanos y cuerdos Fuego vi Vi calor Quiero sentir ese olor Quiero sí Sin manta Sin manta Es una triste forma de dejar de vivir Y en caso de pasarme Haré una funeraria hoguera Fuego vi Fuego vi Vi calor Quiero sentir ese ardor Quiero sí Humanos hoy Y mi dignidad no existe Los edificios Los edificios Van a arder Fuego vi Fuego vi Fuego vi Vi calor Quiero sentir ese ardor Quiero sí Fuego vi Fuego vi Fuego vi Vi calor Me siento bien Con ese ardor Lo siento Sí Fuego vi Fuego vi Fuego vi Fuego vi Fuego vi Fuego vi Vi calor Fuego vi Fuego vi Ángeles de Navidad Cantan a la felicidad Las montañas lo dirán Echos de su circo y pan Gloria 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 en exceso Gloria 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 en exceso Jubileo pastoral Dos mil años Dos mil años Sin parar Aún se inspiran Y a gozar Con su canto celestial Gloria 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 en exceso Gloria 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 en exceso En exceso Allá van hacia Belén A Jesucristo A adorar Arrodillaos Para orar También para que le estén Gloria 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 en exceso Gloria 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 en exceso Gloria Gloria en exceso 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 Gracias por ver el video.